Donde el indómito inca prefiriendo morir, llevó a su raza la gran herencia de su valor. Soy Fernando Carrón Rodríguez, hijo de padre peruano y una madre chilena. Y soy carabinero. En el día de hoy, junto a esta hermosa institución, les enviamos un afectuoso y caluroso saludo. Extendemos este saludo a la Policía Nacional del Perú en el día de su independencia, homenajeando a la Tierra del Sol y la importancia de su historia ancestral. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Donde el indómito inca prefiriendo morir, llevó a su raza la gran herencia de su valor. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Pertiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Pertiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Pertiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Pertiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Pertiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Pertiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Pertiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Pertiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Pertiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Pertiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Pertiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Pertiles tierras. Pertiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, 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 ríos quebr Ven todas, respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verte solo mío, mi propiedad privada Que verte solo mío, mi propiedad privada Que verte solo mío, mi propiedad privada